que hay gente dimienso nuestro canal hoy estamos esta semana del garaje con el t-150 tanque pesado ruso de tier 6 la alternativa al archiconocido donde estás al archiconocido kv-1s un tanque mucho más popular que el t-150 por varios motivos el primero es la facilidad de utilización y mucho más popular por el impresionante cañón que monta el kv-1s en contrapartida al digamos más discreto cañón que monta el t-150 el t-150 recibe este nombre debido a sencillamente es el tanque 150 en el proyecto object 150 y fue cambiado a t-150 cuando cuando se completó el proyecto de hecho si os fijáis en este tanque no es más que una mejora del kv-1 fijamos cómo es el kv-1 cambiamos al de 150 y veis que prácticamente lo mismo es alrededor de unas 50 toneladas tiene mucha mejor armadura mejor armamento y tal pero la forma de funcionar del t-150 es la misma que la del kv-1 en diferencia una vez más respecto al kv-1s y a sus vehículos posteriores que cambian totalmente la forma de jugar ya lo lanzaremos más en detalle vamos a echar un vistazo al árbol tecnológico los rusos tienen una tienen bastantes particularidades pero una de ellas es que en general a la que se empieza una línea ya se queda en esa hasta el final los alemanes por ejemplo si os fijáis quizá los alemanes son mejor ejemplo fijaos la cantidad de ramificaciones que hay en sus líneas oportunidades para saltarse tanques si tienes este puedes ir al tiger 2 si tienes que saltar estos los americanos también en mayor o menor medida lo hacen los rusos los rusos prácticamente no tienen desviaciones en el árbol a la que se coge una línea ya se tiene que ir para allí y en el caso del t-150 no es una excepción estamos en el tier 6 como vemos aquí tenemos la línea alternativa del kv-1s aquí está la alternativa que lleva al is4 son la digamos se conoce como la línea de los kv es decir al llegar a este tier ya se acabó la historia tenemos que tirar hacia adelante hasta el is4 si queremos el desarrollo del tanque es bastante molesto lo era un más porque los precios de los componentes son eran más caros antes pero primero tendremos que empezar con bueno podemos montar el caño de 122 milímetros el hobbitser que podemos montar munición de oro o explosiva para ir ganando nuestros puntos de experiencia porque para montar el cañón que realmente le da sentido este tanque que es el caño de 107 milímetros y más vale que lo investigueis si no queréis estar aumentando la experiencia del kv-3 con el hobbitser de 122 para llegar a este cañón necesitamos desbloquear las solugas lo que son 5000 de experiencia desbloquear este cañón absolutamente inútil que vale 4500 de experiencia y sólo lo usa el t-150 y el hobbitser es decir no estará desbloqueado después tendréis que desbloquear la torreta que por culpa del peso de la torreta necesitaría los otros como he dicho hasta llegar el cañón este cañón es bastante interesante lo utilizan varios tanques de la serie coach si hubiese jugado con el kv-2 lo tendría desbloqueado pero si no lo tendréis que desbloquear con este esto da un total de unos 20.000 de experiencia creo estos son 5000 de las orugas más 4000 y pico de este pedazo de mierda son 10.000 más 4000 de la torreta 14.000 más 14.000 pues 28.000 puntos de experiencia para conseguir este cañón los motores más de lo mismo nada se comparte y aquí está la horripilante radio rk que utilizan un mogollón de vehículos de tier medio soviéticos que es un desastre de radio pero bueno ya ya lo veremos más adelante es decir el camino de desarrollo orugas cañón inútil torreta cañón bueno para conseguir todo esto usad este cañón haceros un favor este cañón es ridículo en montado en este tanque y para llegar al cobertas hacen falta los motores desde luego es totalmente desaconsejable llegar al cobertas desarrollando sólo los motores porque el kv3 yo claro tengo un montón de módulos desarrollados de otros tanques pero si no si habéis ido con los motores sólo tendréis este cañón para llegar a los cañones de 122 milímetros no se lo desearía ni al peor de mis enemigos y visto el árbol tecnológico pues nos encontramos con un tanque de tier 6 con 880 puntos de vida que si no me equivoco es el más alto de todo el tier 6 porque los alemanes que ahora tienen su nuevo antiguo tanque pesado que tiene 850 si le metemos la torreta pues seguramente rondará por ahí pero este tanque es un desastre o sea que es el tan para mí es el tanque más duro del tier 6 realmente cuando me encuentro con un 151 batalla tier 6 sé que me va a costar liquidarlo por cómo tiene configurado armadura y por este generoso saquito de puntos de vida como digo 880 puntos de vida 55 toneladas con la configuración que yo llevo impulsado por un motor de 700 caballos nos da una velocidad de 35 kilómetros hora que puede alcanzar si el llano quizá no pero embajada desde luego lo superará y será a los 40 largos pero ya no puede hacer 32 31 por hora sin problemas no se nota excesivamente pesado al acelerar donde sí se nota muy pesado es en el giro horizontal que ya uno de los grandes cambios con el cabo de 1s 18 grados por segundo con las orugas mejoradas respecto al cabo de 1s y sus 30 grados por segundo se nota muchísimo la diferencia en el giro horizontal de este tanque es uno de los lastres es un tanque no es tan exagerado como un churchill que tienes que saber dónde ir y luego ya lo puedes corregir pero es pesado de manejar este tanque el giro de torreta yo creo que correcto para un tanque pesado 24 grados una vez más superado por el cabo de 1s pero ya sabemos que el cabo de 1s es un torreta la encuentro correcta para como es el tanque en sí no no noto que le falte velocidad de giro de torreta el equipamiento en estos niveles aún es desastroso 330 metros de alcance de visión es sencillamente infame prácticamente casi siempre tendremos que estar en el frente de batalla es decir en primera línea o con exploradores por delante porque si no no veremos nada y nos estarán disparando sin saber que nos dispara y al alcance de radio aún más infecto 440 metros como ya he dicho esta estúpida radio de 10rk es el némesis de los tanques de tier medio rusos está esta radio y es inútil en tier 5 contando por ejemplo que los alemanes en tier 3 o 4 creo ya desbloquean una radio 700 metros o sea que bueno en fin lamentable bueno pero no estamos aquí para hablar de de radios ni de alcance de visión en este tanque en este tanque cuando hablamos de él hablamos de la armadura y su armadura es cuanto menos interesante e impresionante fijaos 90 milímetros frontal lateral y posterior 75 milímetros de torreta frontal 100 lateral 75 tercero es un tanque muy bien armado muy bien blindado sólo hay un bloque de armadura espaciada que es el mantelete del cañón esto no es armadura espaciada ahora lo veremos en más detalle pero las cifras son bastante impresionantes para ti es seis por ejemplo además si lo comparamos con lo que sería el antítesis fijaos 75 60 60 este tanque su mejor zona de armadura es más débil que la posterior del t-150 la torreta si es correcta 190 90 pero para que os hagáis una idea esta armadura no nos sirve para nada bueno ya lo sabéis como funciona el kv1 ese es el tanque más conocido del juego quizá junto al kv1 no no se le da nada bien recibir disparos no es en absoluto el caso del t-150 y ahora veremos por qué bueno pues esto es el esquema de armadura del t-150 como digo si quita más armadura espaciada que son es esta placa no está de 80 milímetros este 90 no sé dónde está este 80 milímetros es la única pieza armadura espaciada si la quitamos tenemos una torreta de 100 milímetros de espesor es esto en realidad no no son 100 milímetros de espesor sí correcto pensaba que eran dos placas pero no son dos placas atrás de esto no hay nada de hecho no hay nada o sea que tenemos 100 minutos de espesor aquí como digo la armadura espaciada no llega a cubrirlo todo es decir impactos aquí aquí y aquí son problemáticos impactos aquí aquí son casi rebote automático o más de 200 milímetros de armadura efectiva al estar tan inclinado o sea que no os preocupéis donde recibiréis muchos disparos será aquí la mayoría lo chorviera la armadura espaciada de 80 milímetros más 100 milímetros detrás o sea enfrentaros a cañones de más de 180 milímetros de perforación es bastante complicado de hecho porque no en en teoría no se centrarán en vosotros vosotros tendréis que lidiar con otros tanques de tier 6 esta es digamos la zona también ojo esta zona de aquí que sería digamos la juntura entre las dos placas de chasis muy espesa 120 milímetros ojo con dispararle aquí casi nunca conseguiréis nada primero de todo por la inclinación y después por el puro espesor de la armadura después tenemos la torreta como hemos dicho y aquí tenemos donde creo que se le tiene que disparar al tanque si quitamos las orugas aquí lo tenemos veis al tanque se tiene que disparar o aquí aquí cuidado porque aquí lleva muchas más inclinaciones es posible que no consigáis nada es decir en esta franja de aquí ojo con no darle aquí que recordar que es mucho más dura y en esta franja de aquí estos dos puntos débiles son relativamente puntos débiles con 75 milímetros de armadura esta plancha de aquí es está muy inclinada con lo que casi siempre rebotarán los disparos o sea que realmente estas franjas de 90 milímetros son la mejor zona que le podéis disparar al tanque por el por el frontal aparte de esto si ponemos las orugas veis tenemos donde está 20 milímetros de armadura de las orugas más 90 milímetros es decir aquí 100 milímetros de 110 milímetros de armadura los tanques medios y ligeros que rodeen no serán tan problema con otros tan como con otros tanques 90 milímetros y 100 y 20 de un total de 100 de milímetros de armadura que creo que es bastante correcto para tier 6 si este tanque le tenéis que disparar por delante pues ya lo sabéis dispararle aquí o si no sois lo suficientemente altos aquí está la enorme cúpula del comandante aquí está el comandante es fácil de perforar con un cañón de 75 milímetros sólo puede conseguir cualquier tanque medio y aquí mataréis al comandante y casi seguro vamos a no ser que estuvieseis disparando aquí o aquí casi siempre conseguir es perforación es junto a estos visores y la plancha que le rodea de 90 milímetros es la forma más segura de atacar al t-150 y los otros disparos casi siempre están abocados al fracaso obviamente el conductor hábil de t-150 nos presentará el tanque así presentará el tanque así con lo que esta armadura de aquí se convertirá en unos 120 como ya digo descarta a los tanques medios y ligeros del tier 5 y 6 y la cúpula del comandante no si se gira así la tendréis más adiro porque está aquí fuera si se gira si estará más escondida o sea que cuidado pero este es el grado óptimo de inclinación si tenéis que defenderlos con el t-150 aquí estáis ofreciendo mucha protección por parte de las orugas que pueden resolver muchos disparos esta barra de aquí está muy inclinada con lo que estos 90 90 milímetros son los 180 o sea que olvidados de ella y en el frontal pues entre la inclinación y los ángulos pues es posible que consigáis muchos rebotes así es como se tiene que luchar con el t-150 es la mejor la forma óptima de sacarle el máximo provecho a la armadura del tanque ya veis que la madura del tanque en sí no tiene muchos secretos es dura en general en todas partes no tiene grandes puntos débiles no tiene una plancha verde aquí de 50 milímetros nada es un tanque muy resistente y muy difícil de romper bueno ya vamos a hablar de la armadura pues veamos el armamento este tanque tiene un montón de cañones en los que escoger como digo empezaréis con este cañón absolutamente inaceptable este cañón es de tanque medio y ridículo este cañón es inútil o sea que prácticamente sólo tendréis la opción de aumentar la experiencia con el hobbit ser hasta desbloquear este cañón este cañón es un gran cañón es es un cañón con casi las mismas características que las del kv5 que es el premium de tier 8 o sea que nada de tenerlo en baja consideración porque no es el caso es un buen cañón y aquí está su rival en cuanto armamento del tier 6 de los rusos vamos a compararlo para mirarlo más detalle creo que sea interesante tenemos un cañón que dispara no el doble de rápido pero sí un 50% más es decir que por cada disparo de este cañón nosotros haremos uno y estaremos a medio recargar el siguiente es decir por dos disparos de este cañón este disparará 3 la perforación no está tan por debajo de lo que debería de hecho estos 175 en tier 6 son impresionantes 167 está muy muy bien para tier 6 o sea nada que decir al respecto a la perforación obviamente si os enfrentáis de cara con un IS-3 es no lo vais a perforar pero es que también lo estás haciendo mal el daño aquí obviamente ya este es el cañón de 121 milímetros ruso se sale 390 pero 300 está muy bien para tier 6 de hecho si vemos por ejemplo el m6 donde están los americanos a ver que no lo veremos aquí el m6 donde estás donde está el m6 estoy en tier 7 ahí está el mejor cañón de los americanos hace 240 de daño los alemanes andan por ahí también y además su tanque es un desastre o sea que yo creo que este daño está muy muy correcto para el tier 6 la precisión es igual de desastros en los dos la lentitud de apuntado es igual de ruinos en los dos o sea que aquí nada es decir tenemos un cañón que hace un 25% menos de daño pero dispara un 50% más rápido con lo que al final de forma efectiva hace más daño por segundo creo de hecho me parece que ahora ya lo ponía verdad del daño por segundo o sí a ver no tenemos el daño por segundo ya verdad antes lo ponía pero ahora ya no ya no pone el daño por segundo la lástima es igual se consigue la diferencia está es decir este tanque puede hacer más daño que el kv1s pero la diferencia está en que para conseguirlo tiene que estar más tiempo expuesto que el kv1s pero eso es lógico porque el kv1s sólo funciona de la manera como ya vimos en su análisis es salir disparar y volverse a esconder no es el caso de este tanque no tiene las características para hacerlo porque no es suficientemente rápido acelerando y haciendo marcha atrás con el kv1s para como para esconderse rápidamente y realmente no vale la pena porque cuando esté cargado caño si tenemos que volver a salir volver a pasar por todo el proceso de apuntado pues será un desastre es decir yo creo que este cañón está muy despreciado y no debería ser así lo encuentro muy divertido utilizar tiene una buena pegada ya vemos que es la segunda del tier 6 y realmente es lo que os digo si es que el kv5 que es el premium aquí está el cañón de hecho sólo dispara un pelín más rápido que se nota no pero y apunta más rápido pero el resto es exactamente igual estamos montando un cañón que utilizan un tanque de tier 8 sólo uno y en cuanto al momento bastante malo en un tanque de tier 6 es el mismo caso que el del kv1s y este cañón como digo pues os obliga digamos a adoptar el estilo de sacar como jugar en un tanque americano sacar la torreta que es vuestra parte más acorazada con los 200 milímetros de armadura más o menos y enchufarle un disparo tras otro al rival creo que es la única forma de poner a trabajar este cañón en condiciones la forma de salir de la esquina a esperar a que apunte disparar y volverse a esconder no es lo que le va bien a este tanque no es el caso realmente no hay más cañones a tener en consideración o sea que en el tema de armamento es muy fácil el mejor cañón del de 107 milímetros y adelante en cuanto a equipamiento pues tampoco tiene mucho secreto no es un tanque especialmente propenso a los incendios ni al daño en el depósito de munición así que máxima configuración ofensiva con la barra de carga la ventilación y el cierre de retícula lamentablemente los tier 6 rusos aún no pueden equipar el estabilizador vertical y le iría muy bien porque mi percepción es que este cañón no se dispersa demasiado cuando está en movimiento pero no se puede poner así que le haremos cierre de retícula gracias y en cuanto a habilidades de tripulación esta tripulación obviamente la pasaré al kv3 que ya lo tengo comprado cuando cuando le toque es una tripulación estándar de tanque pesado mentor y el resto reparaciones giro con embrague para mejorar 18 grados nos mejorará medio grado por segundo no vale la pena reparaciones a todos vuestras orugas son grandes es fácil que os las dañen tardan en repararse darle reparaciones a todo el mundo cuando llega al cien por cien como siempre hermanos de armas para todos y lo mismo mentor y reparaciones es lo único que necesita este tanque no necesita camuflaje ni lucha contra incendios ni ni ojo de águila de nada 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 reparaciones para reparar rápidamente estas enormes orugas y seguir desplazándonos a nuestro ritmo a la línea de combate y creo que con esto se acaba el análisis vamos a dar un vistazo unos replays y a ver si sacamos más conclusiones bueno aquí estamos en himmelsdorf en un emparejamiento bastante estándar para el cao para el t-150 como vemos todos son tier 6 y 5 y 4 este tanque no tiene un emparejamiento premium porque efectivamente puede haber batallas de tier 8 y en batallas de tier 8 va a sufrir mucho más aunque el cao b1 ese pues no tiene la movilidad para escaparse de situaciones peliagudas pero mi experiencia es que prácticamente no he visto batallas de tier 8 con este tanque es decir siempre me encuentro en batallas de tier 6 o de tier 5 como sabéis o tier 7 estas batallas están pobladas por jugadores en general con poca experiencia es muy fácil que vuestro ejército se deshaga en pedacitos sin que vosotros hayáis podido llegar a pegar un tiro pero también ofrece la oportunidad de decir el curso de la batalla esta batalla en concreto en himmelsdorf la he escogido no por el escenario en sí ni porque para aprovechar las características callejeras de este mapa tengo que estar la parte de abajo aquí lo que voy a hacer es luchar por el castillo que es digamos el elemento estratégico clave del mapa esta batalla escogido porque ahora veréis como esos 70 puntos más de salud que tiene este tanque respecto al kv 1s entran en acción en principio lo que hago es que como no me quiero enfrentar a los cazatanques que siempre se aportan aquí a disparar voy por la zona baja y rodeo al enemigo para empezar el tiroteo lamentablemente el único tanque que había que era un vk alemán ha decidido como era esto que la disquección es la parte más importante del valor y se ha alargado así que nos deja vía libre para tomar lo alto de la colina y ver que tenemos allá abajo la depresión del cañón como veréis igual que la mayoría de tanquerosos no es para nada excepcional fijaos la depresión hasta ahí llegamos y tenemos nuestros problemas para impactar a los enemigos aquí tenemos el cazacarros francés fuera fijaos he recibido creo que cuatro disparos uno me ha impactado me ha perforado me ha dañado el motor ese disparo lo ha conseguido el m6 que está allá abajo no no se puede ver está lleno de tanques enemigos pero allá abajo hay un m6 me ha disparado la artillería no me ha hecho ni un punto de daño porque ha absorbido toda la armadura espacial de las orugas es una cosa que luego en otro triple ya veremos con más en detalle cómo reacciona este tanque ante la munción explosiva y bueno y el resto de tanques pues me ha estado disparando y no ha tenido opción contra mí el vk me mete un buen disparo también que me daña las orugas y me hace daño ya espero que mis chicos tomen posiciones yo ya he absorbido la tanda inicial de disparos he tenido que reparar las orugas con el kit de reparación con lo que no me quedan kits de reparación para arreglar el motor aún así tomamos posiciones aquí tranquilamente ya veis que con el motor dañado es la movilidad de este tanque es casi nula el kv1 acaba con la artillería y ahora me tengo que acabar el trabajo rebote del vk 16 rebote ningún peleador preparado de que vamos a sacarlo de circulación rápido y aquí está el momento en el que veréis la diferencia entre la madura de uno y otro aquí está el m6 que como es un novatillo pues me dispara adaptándome todo el lateral del tanque aquí veis la falta de precisión del cañón como ese disparo bastante bien apuntado ha ido al lateral del edificio y hasta aquí llega la actuación del m6 perforación veis 25 puntos de vida con un kv1s ya estaría muerto este tanque que si me lo hubiese impactado mi disparo del kv1s quizás se habría quedado al 30% lo que sea pero estaría vivo y el siguiente disparo me habría matado con lo que habría dejado de participar en la partida no es el caso del t-150 y ahora el jugador del m6 se pone nervioso consigue dos rebotes y decide que hasta aquí ha llegado la situación ha regalado sus orugas y ha desaparecido ya ya no lo puedo ver me espero un momento no tengo ganas de tirarme con pendiente abajo que me espere el m6 y ahora llego a la conclusión de que el señor m6 ha decidido largarse porque ha visto que no puede perforar la armadura a pesar de tener más salud que yo así que aprovecharemos la bajada para ganar velocidad ya que nuestro motor está estropeado tampoco me he dado cuenta de que el conductor estuviese muerto pero fijaos hemos estado aguantando disparos de la artillería el vk tier 6 el cazacarro no cazacarro tiene cinco lo que se ha alargado y el m6 han muestro nuestros dos compañeros que han tier 5 pero yo estoy aquí para acabar el trabajo y efectivamente ahí está el señor m6 que ha decidido marcharse no le vamos a dejar marchar a por cierto esta muerte en estas condiciones en la que estoy al 25 por que es decir por debajo del 10% de salud junto a una muerte que veréis más adelante conseguirá me otorgará la medalla de billot la medalla de billot exige destruir dos tanques enemigos cuando se está por debajo del 10% de la salud del tanque es decir hay que destruir dos tanques estando por debajo de 80 de 80 puntos de vida en el caso del del t-150 y ha curado a mi conductor he visto que la batalla estaba bastante igualada pero nuestros chicos han conseguido estabilizar este callejón y ya bueno básicamente vamos cuatro contra tres o sea que está la cosa bastante 4 contra 5 perdón cada cosa bastante igualada pero nosotros tenemos más tier 6 y nuestros dos pies es decir yo y mi amigo el kv1 ese están estamos en racha así que en principio esto debería estar ganado vamos a avanzar esto un poco porque de hecho fijaos los disparos fijaos dos perforaciones aquí abajo está normalmente ha sido un rebote automático pero como venía desde abajo me he dado en plano dos perforaciones aquí abajo y creo que hay una aquí no no es perforación tampoco la mayoría están aquí porque es como estaba ofreciendo las orugas pero no se pueden ver pero ya habéis visto la cantidad de rebotes 1 2 3 4 y quizá 5 rebotes eso con el kv1 ese es imposible de conseguir ya os lo digo vamos a avanzar esto un poco con estos chicos están capturando les queda al enemigo ya les queda solo el t-150 y el kv1 1500 de daño hasta ahora y allí tenemos al t-150 enemigo no me interesa obviamente llegar a corta instancia que puedo apuntarme a los puntos débiles me ofrece su lateral gesto que agradezco con el detalle para acabar con él y como digo esta segunda muerte junto a la del m6 es decir hemos liquidado dos de los tier 6 del enemigo otorga la medalla de billot como digo matar dos tanques quedando menos del 10% de la vida en nuestro tanque bien aquí estamos en puerto este mapa esta batalla lo he escogido para enseñaros básicamente para que veáis las diferencias entre el kv1 ese y el t-150 estoy jugando con mi colega tida que en pelotón y básicamente lo que vamos a ver lo que hemos decidido hacer estamos hablando por ts obviamente es barrer en esta dirección hacer una fe así desde nuestra base para aquí barriendo todo lo que nos encontremos en general encontrarse dos tanques pesados con los dos cañones que más pegan del tier 6 es una cosa que pocos tanques pueden aguantar en principio el plan es que a la que nos encontremos con los cañones más peligrosos del enemigo los kv1s y absorbe el primer disparo porque soy el que tiene más puntos de vida y el que es difícil pero podría hacer rebotar algún disparo del kv1s hasta que este este cañón se mete en medio y lo bloquea los dos muy bien gracias y ahora veis las diferencias de maniobrabilidad fijaos estábamos juntos y fijaos como el kv1s empieza a ganar velocidad y toma distancia mientras yo me quedo por delante porque he tomado una ruta más larga pero él ha podido hacer un rodeo sin perder distancia respecto a mí como digo nuestra intención es tomar esta zona de aquí y entonces empezar a bajar hacia abajo no somos francotiradores es decir esta zona de aquí no nos interesa para nada nuestros cañones no son precisos si que nos toca combate callejero y ahora ya estamos en la formación ideal yo voy por delante con el t150 con la armadura con el cañón de buena pegada y si como nos encontramos un kv1s que ya ha sido detectado antes obviamente yo he recibido el primer disparo puede ser que lo rebote puede ser que no a esta distancia difícilmente porque me disparan en el lateral ahí está consigo el primer impacto en este momento sale herida que consigo el segundo y como mi cañón recarga más rápido que el del kv1s acabamos con él el kv1s enemigo está muerto y he recibido 300 puntos de daño 390 este kv1s no se ha rodeado bien me vuelve a disparar a mí pero Didak le quema el motor lo deja a 325 ahora yo con una tirada de daño alta podría acabar con él ha usado su extintor de forma muy inteligente Didak ha vuelto a disparar en movimiento pero ha fallado fijaos en la distancia a la que está Dania ha fallado Didak así que rápidamente voy a apoyarle no quiero que le dañen pero Didak ya consiguió acabar con él el primer objetivo ya está cumplido hemos tomado la esquina noreste del mapa noroeste perdón y Didak tiene su tanca al 100% y nos hemos cobrado cada uno una baja y el enemigo perdió 2 tier 6 así que ahora podemos cruzar con más mayor o menos seguridad la vía del tren ahí tenemos una t8 muy blindado muy modesto pero una vez más somos cuatro cañones disparando leal como veis todo el rato aprovechando nuestra superior numérica para conseguir posiciones ventajosas hemos rebotado el primer disparo de la t8 pero el segundo lamentablemente nos ha perforado el blindaje pero la t8 ya es historia como digo la de más superioridad numérica ha sido avasallado y no tenía nada que hacer y aquí lo máximo que había detectado al momento era un Stuck 3 por aquí abajo que ahí ya está vamos a sacárnoslo de encima rebote del Stuck 3 no quiero saber nada de la artillería porque sabía que me dispararía y la tenéis así que rápidamente tengo cobertura una vez más he hecho de imán para los disparos a mí no me ha disparado, ha fallado y a Didak no le ha molestado que está en una posición mucho más descubierta conseguimos la segunda baja nos cobramos el Stuck y ya podemos avanzar hacia las posiciones de despliegue iniciales del enemigo Didak ha recibido un disparo de artillería que le ha quitado la mitad de la salud pero creo que nos hemos cobrado bastantes piezas enemigas y hemos conseguido bastante avance a cambio de prácticamente los dos perder un 50% y un 75% de la vida creo que vale la pena ahora solo nos queda avanzar hacia la base voy a avanzar esto un poco porque ahora obviamente el enemigo está centrado en el otro lado del mapa y la artillería se estaba aquí y ya se ha alargado porque ha visto que los dos tanques de Tio 6 se le echaban encima fijaos una vez más la diferencia de velocidad entre un tanque y otro Didak ha empezado por detrás de mí y fijaos ya dónde está y yo pues voy a mi ritmo no es mi característica del tanque yo no tengo la móvil la móvil la tiene el yo tengo la armadura y el cañón no más fiable pero bueno un buen cañón iba a decir más fiable pero no es el caso porque perfora 4 milímetros menos no, 8 milímetros menos y es igual de impreciso o sea que acabamos de limpiar las zonas de artillería vemos que efectivamente la artillería se ha alargado al parterreste de aquí de hecho aquí acaba de ser descubierto el Hamel así que vamos a avanzar esto un poco al enemigo le quedan dos artillerías el Hamel y el AMX francés y un Sherman Jumbo o sea que prácticamente no hay oposición ya allí está el AMX artillería Tier 5 el Hamel no está a tiro está escondido detrás de la playa usando las irregularidades del terreno y el AMX está detectado aquí o sea que es muy posible que siga en el mismo sitio el Sherman Jumbo ha acabado con las dos artillerías nuestras y nosotros nos cobramos su artillería también y ahora tenemos que sacar al Hamel de cobertura y eso va a ser difícil porque es una artillería de Tier 6 porque es un Hamel y porque estamos muy bajos de vida tanto uno como otro ahí está el Hamel aquí comete un error garrafal en vez de esperarme lo único que hago es romper la cobertura para darle línea de tiro y el Hamel acaba conmigo lamentablemente así que acabaremos de ver la batalla desde la cámara de Didac obviamente ha querido asegurar el tiro no pretendía fallar y ahora le he notificado que bueno, no he notificado sino que ya hemos llegado a la conclusión de que el Sherman Jumbo está capturando hay que ir hacia su base veis, fijaos la diferencia de movilidad entre el KV-1S y el T-150 una vez más tiene el cañón ya recargado yo con el T-150 no habría llegado a tiempo el KV-1S sí en este caso la movilidad ha sido clave para conseguir girar el eje de la batalla obviamente el Sherman Jumbo tiene que estar aquí porque no está descubierto en ningún otro sitio y hasta aquí ha llegado a la batalla pero habéis visto seis bajas entre los dos si no hubiese matado el Hamel hubiésemos sacado hermanos de armas pero no ha podido ser juzgué mal al disparar contra esa cobertura y el Hamel acabó conmigo sin compasión bien, aquí estamos en Estepas esta batalla la he tomado para que veáis realmente como marca la diferencia el blindaje de este tanque respecto al resto de tanques del mismo tier obviamente la batalla en Estepas de encuentro se divide en dos zonas de combate como sabéis para los que desplegamos en el norte esta zona de aquí es donde se apostan nuestros tanques medios y tanques tiradores y los tanques pesados vamos a pegarnos hostias a la trampa mortal de los tanques pesados estas piedras de aquí obviamente tengo la intención de aprovecharme de mi armadura así que me tiro rápidamente a por la zona de los tanques pesados enemigos de momento descubrimos ¿qué es eso? un Type uno de los chinos un 58 que falla su disparo cuando nos toca a V1S aquí tenemos el VK alemán que es una desgracia de tanque solo consigue dañarle las orugas y a cambio nosotros le hemos puesto ya un buen disparo al frontal del tanque no le hemos dado al motor se sigue parado así que acabamos con él gracias y al siguiente ahí está el Type 58 que intenta rodear a nuestros chicos y lo consigue pero se ha hecho atrás en el último momento así que vamos a obsequiarle con un buen proyectil y ¡oh! disparo del KV-2 este cañón puede hacer 900 puntos de daño con munición explosiva me ha disparado el lateral de la torreta daño total 107 no 107 no 87 puntos ahí va el daño a la munición explosiva del KV-2 eso es para que veáis la diferencia entre la armadura del T-150 respecto a los otros aquí ya he decidido que el Type 58 no es mi problema tengo muchos más tanques delante fijaos la cantidad de disparos que he recibido y el poco daño relativamente que he recibido aquí está el KV-2 conseguimos impacto y falla estrepitosamente su disparo tanque explorador acabamos con él aquí tenemos el AT-2 que no es nada peligroso para nosotros y aquí está el KV-2 otra vez bien el grill ya ha disparado el proyectil ha caído sobre nosotros aquí y nos ha hecho unos 200 puntos de daño aparte de rompernos las urugas el KV-2 ha disparado y creo que o no ha hecho daño o el daño que ha hecho ha sido ridículo porque no recuerdo no tengo el registro de daño tomado es decir fijaos contra dos proyectiles explosivos el daño que ha recibido el tanque aquí precipito el disparo no conseguimos nada pero es igual tenemos que acabar con ese KV-2 tenemos que sacarlo con lo de en medio que precipita también su disparo y vuelve a fallar otra vez el disparo de la misma artillería a la grilla otra vez que me ha hecho 20 puntos de daño y ahora sí vamos incendiamos el motor del KV-2 me hace 40 puntos de daño con otro disparo explosivo y ahí se quedó el KV-2 ya veis de lo que es otro disparo de artillería que me hace 80 puntos de daño esto no hace falta que os diga que con el KV-1S y con el M6 estaría muerto ya dos o tres veces o sea que aquí por aquí creo que este ha sido un buen ejemplo de como esta armadura esta diferencia de espesor de espesor puro funciona contra los tanques de contra la munición explosiva y el resto de tanques que me ha estado disparando también vamos a ver cómo acaba esta situación obviamente después de robotar tanto daño no tengo intención de morir como un tonto así que no voy a jugármela para nada nuestros chicos están capturando fijaos de hecho que el tapón que he hecho yo aquí ha permitido que los otros tres compañeros puedan rodear la posición del enemigo y empezar a acabar con él sistemáticamente pero todo esto ha sido porque he centrado muchísima atención de la artillería muchísima atención del cañón del KV-2 y ahí va la T-8 es un tanque muy difícil de perforar con un cañón que dispara muy rápido pero el KV-1S una vez más aprovecha mi posición ventajosa le da la espalda a los otros tanques y puede acabar con ellos ese disparo ha llegado tarde y ahora ya estamos capturando ya solo quedan un tanque enemigo que es que es un Hellcat está por ahí abajo o sea que ya está pero creo que os habéis hecho una idea de la cantidad de daño que puede reflejar este tanque de hecho del grille disparos del grille obviamente no sé qué cañón estaba montando pero ya habéis visto 20 puntos 80 puntos 200 puntos el mejor impacto del grille aquí arriba aquí o sea que creo que esta partida dice mucho de la armadura de este tanque bien bien aquí estamos en Ruinberg nos faltaba por ver cómo se desenvuelve el T-150 en combate callejero que es el ambiente del KV-1S y aquí tenemos un buen mapa callejero uno de los mapas callejero por excelencia mapa con muchas oportunidades de tomar cobertura para tapar nuestros chasis inferiores con las ruinas que hay esparcidas por toda la ciudad podéis ver que ninguno de los dos equipos está lleno de expertos todos son bastante mediocres en el mejor de los casos así que tomaremos ventaja de ello tengo que liderar el ataque aunque no me lo permite mi velocidad enseguida tengo que tomar calles importantes como este semicírculo de aquí para concentrar disparos del enemigo y que mi ejército pueda aprovechar situaciones de 2 contra 1 así que avanzaremos esto un poco porque la velocidad como sabemos no es el punto fuerte del T-150 aunque como veis tampoco es lento como decía veis 30 por hora 32 34 por hora ya veis que yo creo que es correcta la movilidad del del tanque y bueno ahora estamos donde tenemos que estar aquí las calles centrales aquí es donde se van a concentrar los tanques enemigos aquí tenemos ya 3 un buen disparo lateral del T-34 chino y parece que se quiere disparar intercambiar disparos conmigo pues le vamos a hacer entender que es una mala idea mientras tanto rebotamos con total impunidad los disparos de los enemigos ahí tenemos un Lee el peor tanque del juego el KV-1S lo podría matar de un solo disparo nosotros nos falta un pelín de pegada o suerte con la con la tirada de daño para acabar con él pero bueno adiós ya hemos limpiado esta calle dos bajas de momento que tenemos un A-20 en el otro lado un T-28 el VK el T-150 enemigo está avanzando por el anillo exterior así que no me preocupo desde el momento tengo que rebajar el número de cañones enemigos en juego hemos de tomar posiciones más agresivas buscar retaguardias de tanques para despacharlos rápidamente no quiero tiroteos largos quiero disparos efectivos que cada uno cuente aquí tenemos a la 20 no el Matilda perdón conseguimos un buen disparo 300 tira de estándar de daño y ahora se nos va a escapar ha fallado el disparo lástima bueno el KV-1S enemigo está capturando no sé en qué estaría pensando fuera el Matilda ese disparo no acabó con el KV-1S pero nuestro StuG-3 acaba con él ahora ya solo queda aquí el T-28 que está por aquí escondido vamos a asaltarle directamente estamos al 100% de salud nadie ha conseguido hacernos daño así que no hay ningún problema en asaltarle fallamos el primer disparo porque no hemos calculado bien por eso hemos fallado el primer disparo pero rebotamos sus disparos sin ningún tipo de problema y acabamos con el último disparo que más queda por aquí pues ya prácticamente de rivales de talla solo queda el T-150 que no ha vuelto a ser detectado desde que lo vimos aquí aquí tenemos un cazacarros tier 4 que realmente tiene pocas opciones contra nosotros disparo en movimiento que fallo pero veis que el círculo de dispersión es relativamente contenido por eso digo que un estabilizador vertical aquí sería fenomenal pero bueno vamos a acabar con él no nos entretengamos ¿qué más tenemos por aquí? de momento 5 bajas ahí está el grille que falla su disparo ahí está fijaos lo que os decía el giro horizontal de chasis muy lento ese disparo falla ha ido alto nuestro Matilde está disparando un disparo tras otro ¿veis lo que os decía del disparo de la artillería? aquí nos ha caído el disparo de la artillería ha perforado la armadura espaciada resultado el visor dañado orugas dañadas y 80 puntos de daño creo que es un buen precio a pagar para sacarnos de encima la artillería enemiga y ahora ya aquí ya tenemos el as de batalla asegurado ya solo nos queda el T-150 y el Alecto que está en el otro extremo del mapa así que toca básicamente un combate entre los dos tier 6 han liquidado el Alecto el T-150 acabado con nuestros TUC pero esto lo tenemos ya bastante bien para coger al T-150 despistado entretenido con los chicos que quedan fuera del anillo de ciudad buscamos un disparo a la tercera del tanque a ver si le encendemos el motor no tenemos suerte fijaos también la cantidad de marcas que tenía el T-150 la cantidad de disparos que ha recibido como digo un tanque robusto muy fiable me encanta de verdad vamos disparo en movimiento conseguimos un impacto en su lateral él consigue perforarme el blindaje pero ahora ya lo siento amigo se ha acabado la historia ya lo veis 2639 de daño y 7 bajas es lo que cabe esperar de este tanque en condiciones buenas de combate echemos un vistazo a los resultados después de la batalla 50.560 queridos 6.270 de experiencia está triplicado por el evento de este fin de semana pero no si es un buen taco de experiencia la insignia de maestría muro de acero es una medalla que conseguiréis muy habitualmente con este tanque a poco que coloquéis bien la armadura esto que era sangre fría ah 10 rebotes seguidos esto normalmente lo veréis en las batallas de tier como habéis visto tier 4 o así hay muchos tanques que disparan muy deprisa pero sencillamente no tienen manera de reventaros la armadura sea que conseguir 10 rebotes puede ser fácil en ese tipo de batallas esta medalla con el KVS no se saca generalmente el 4 porque tiene muchísimo menos blindaje y es de batalla por destruir a 6 o más tanques enemigos en este caso han sido 7 incluyendo la satisfactoria muerte de la artillería si lo miramos la clasificación global pues aquí tenemos de largo el que más daño ha hecho de hecho yo creo que hemos hecho más daño que todo el resto de nuestro ejército junto y creo que más daño que todo el ejército enemigo junto incluyendo su plamentable T-150 para un total de 1267 de experiencia y las insignias que ya hemos visto yendo al detalle pues 18 disparos 13 de ellos han impactado y los 13 han perforado realmente es un cañón que tiene unos niveles de perforación casi iguales a los del KV-1S con una recarga más rápida un daño más moderado pero muy fuerte para tier 6 yo creo que es un cañón muy correcto ya veis 13 impactos hemos fallado uno contra el Grille creo otro contra el el ¿cómo se llama? el Pequiñajo es el Valentine no el otro ah no me sale el nombre el Matilda perdón el Matilda y el otro no sé contra quién lo hemos fallado la verdad creo contra el Lee bueno 13 impactos 13 de ellos han perforado un total de daño muy correcto para mi manera de entenderlo 2600 está muy muy bien por una batalla de tier 6 y aquí está la armadura entrando en acción 12 disparos recibidos solo dos han penetrado uno de ellos era la artillería el otro no recuerdo quién más me ha perforado total 1595 de experiencia de daño reflejado perdón daño solo es detectado bueno aquí en un escenario urbano esto es casi negligible y aquí vemos una de las cosas importantes creo yo de este tanque respecto al KV1S el aspecto económico es mucho más favorable fijaos en este caso es con premium 50.000 créditos por la victoria 2.000 de reparar que nos han dañado poco eso es correcto pero bueno eso es igual al del KV1S pero fijaros son 5.000 créditos por 18 disparos si yo hubiese hecho 18 disparos con el KV1S me hubiese gastado 18.000 créditos o 20.000 lo que hubiese rebajado las ganancias a la mitad este tanque realmente serio candidato a si no tenéis cuenta premium o no tenéis tanques premium a guardarlo en el garaje si lo conseguís para que os mantenga los tanques de tier 8 a poco que juguéis bien y rebotéis mucho daño y hagáis mucho daño conseguir mucho dinero incluso 50 premium 26.000 créditos hubieseis sacado de beneficio lo que creo que está bastante bastante bien el precio de los proyectiles y el tiempo de recarga algo inferior al cañón del KV1S yo creo que le hacen un tanque más que es más te perdona más los errores que el KV1S o sea que tened en cuenta el T-150 es un tanque que se ve poco igual que los que le seguirán posteriormente pero fijaos en buenas manos y con un poco de sentido común la cantidad de trabajo que se puede hacer realmente hemos destrozado el ejército enemigo básicamente hemos sido nosotros y quien y el Alecto el Cazacarros en fin un buen resultado para sacar la insignia maestría bueno pues eso es lo que ha dado de si los replays habéis visto en el último comentario de la batalla como este cañón es mucho más generoso cuando se equivoca un disparo ya veis el precio es medio que de 270 créditos es una cuarta parte de lo que ha puesto un proyectil del KV1S o sea que yo como tengo tanques premium no me lo voy a guardar pero este tanque sería una opción muy muy viable para que los que no tengáis cuenta premium o tanques premium lo tengáis guardado en el garaje y podéis luchar contra vuestros tanques de tier más altos el IS-7 el IS-3 los objects lo que sea y cuando os vayáis justitos de dinero cargáis el T-150 que no cuesta nada reparar que no cuesta nada la munición y a enchufar disparos de 300 puntos de daño y a conseguir créditos realmente como digo es un tanque muy poco valorado por la comunidad de jugadores que se ve poco en el campo de batalla realmente yo lo tuve despreciado hasta que me enamoré de mi KV5 y decidí que quiero jugar con un KV4 que ha sido una sorpresa agradable no me lo voy a guardar porque no tiene sentido para mí me guardo el KV1S para jugar las compañías acorazadas de nivel junior pero si no hubiese tenido el KV1S con su tripulación al tope y estuviese acostumbrado a jugar la forma de jugar del KV1S seguramente el T-150 sería una buena opción es un tanque robusto es un tanque fiable no es muy rápido pero no es muy lento la armadura está fuera de las tablas es la mejor del tier 6 con un cañón que yo he encontrado realmente una sorpresa agradable así que en global un buen tanque que creo que os ayudará a mantener la economía en el caso de que no tengáis tanques premium y nada más por mi parte esto es lo que decía el análisis espero que ya que os haya sido útil y hasta la próxima